La verdad que bueno, mi nombre es Valeria Piersanti, soy representante de la empresa Piersanti de Mettinger. La verdad que estamos muy felices hoy de poder acompañar a la familia Boeris en este nuevo gran paso que están dando, una nueva etapa para el desarrollo del negocio y el gran compromiso que ellos tienen en toda esta zona con el productor y con el contratista agropecuario rural en todo lo que es maquinaria, tecnificación y demás, así que estamos más que felices acompañándolos. ¿Cuánto hace que ellos están vinculados con mi negocio de venta como ellos? Nosotros con ellos comenzamos a trabajar en el año 2018 y bueno, en las zonas estamos trabajando ya desde todo ese tiempo, ellos tienen nuestra línea de repuestos, el servicio postventa y demás y abarcan obviamente toda nuestra propuesta de valor, nuestra línea de producto, así que bueno, obviamente este año que pasó, el 2023, ha sido un año difícil y complejo, sobre todo por la sequía, donde bueno, por ahí se ha estado, se resentió un poco la actividad, pero estamos trabajando con mucho compromiso ambas empresas. ¿Y la propuesta de Piersanti cuál es? Nuestra propuesta es los cabezales, draper, todo lo que tiene que ver con cosecha, hoy la propuesta principal es el draper Piersanti, que lo llamamos el draper argentino, estamos cumpliendo 15 años que presentamos esta propuesta para el campo argentino y bueno, en Boeri encuentran toda la línea de producto, no solamente en lo que es draper, sino en lo que es forrajes, con el agrupador invertidor de hilera, que hemos hecho algunas actividades acá con algunos clientes, promoviendo también una tecnología nueva que está surgiendo en materia de forraje para poder generar más productividad y más competitividad y más eficiencia a la hora de todo lo que es trabajar el tema de forrajes y pasturas. ¿Y cómo están analizando esta situación de ahora? ¿Cómo están? ¿Todo lo que estamos viviendo? ¿Este tema de la exportación? ¿Cómo lo ven? Bueno, son desafíos, primero que estamos ante un cambio de paradigma importante, porque hay cambios, cambios que se sabían que podían venir en cualquier momento, son desafíos, pero yo creo que todavía se tienen que seguir acomodando algunas variables que tienen que ver con la macroeconomía para que podamos ser más competitivos y poder así competir de igual a igual, como vos recién nombrás, el tema de la importación y demás, porque en materia de tecnología, no lo digo por Piersanti, lo digo por la mayoría de los colegas, por la maquinaria. Hoy acá estamos viendo maquinaria y empresas que son de primera línea, en sembradoras, en diferentes rubros de cosecha, de siembra, de movimientos de suelo y de implementos en general, que la verdad estamos a la altura de poder competir y obviamente se tienen que acomodar variables para poder ser más competitivos en materia de precios y demás. Pero, como te digo, es una situación compleja, que son variables que se van acomodando, que son muy recientes, pero tenemos optimismo de que la verdad se va a ir corrigiendo sobre todo y no solamente tiene que ser competitiva la empresa, sino que necesitamos competitividad y eficiencia para el productor, porque es el productor hoy, como nosotros con la empresa estamos exportando a otros países y ¿qué vemos? Que en cualquier lugar se trabaja de cualquier manera, sin tener en cuenta, sin medir la eficiencia, porque no tienen la presión impositiva que tiene el productor agropecuario argentino. Bueno, acá están obligados a ser eficientes, porque si no sos eficiente, quedás al costado del camino. Bueno, lo mismo que le pasa al productor, nos pasa a las empresas. Entonces, estamos trabajando, obviamente, y venimos trabajando de hace años, no de ahora, en esto. Y bueno, hoy hay saltos más grandes o más importantes que dar, que van a ser más determinantes, sin dudas, y no hay que tenerle miedo. Hay que seguir adelante, hay que apostar, porque en Argentina hay muchas posibilidades y muchas oportunidades, y hay que seguir trabajando en pos de ello. Para terminar el discurso, habrá una frase, esta frase de hagamos camino, donde entremos todos. Sí. ¿Este es tu papá? Es una frase que citó José de mi papá, que la verdad que sí, la mantiene mucho con el equipo de trabajo en la empresa. Bueno, y recientemente tuvimos una actividad, donde festejamos los 15 años del draper, de haber introducido el draper argentino, el draper en el mercado argentino, y justamente terminó el discurso con esa frase, esto de hacer caminos anchos. Hoy que en la Argentina se están jugando ciertas determinaciones, es fundamental eso, ¿no? Construir caminos anchos para que entremos todos, así es la frase, y no caminos angostos que sea para algunos. Quiero que sean caminos anchos para que todos los podamos transitar, así que sí. Muchas gracias.